Muy buenos días para ustedes, un gracias por estar con nosotros aquí en la mañana, Denise, muy buen día. Buenos días. Y de Los Ángeles, muy buenos días. Oye, el viernes pasado también tenemos vía suma Rafael Maldonado de Guevara, porque el viernes pasado estuvimos discutiendo el tema de que los puertorriqueños podrían obtener la ciudadanía española y se comunicó con nosotros el mismísimo autor del proyecto de España. Así mismo es, muy buenos días, profesor. Está usted vía suma, don Rafael Maldonado de Guevara. Saludos. ¿Usted fue el proponente de este proyecto? Muy buenos días. En primer lugar, un placer estar con los amigos puertorriqueños. Y sí, efectivamente, yo fui el autor de la propuesta que se presentó la semana pasada en un congreso internacional organizado por las universidades españolas, Rey Juan Carlos y Carlos III de Madrid. ¿Qué propone específicamente? Pues esta propuesta, partiendo de unos hechos históricos, que es la injusta retirada de la nacionalidad española que sufrió los puertorriqueños con el Tratado de París de 1898 y otra serie de cuestiones históricas, parte del derecho positivo español de la ley de los sefardíes, de reparación de los sefardíes del año 2015 y también de otras leyes que han reintegrado a la nacionalidad española a personas que habían perdido esta nacionalidad a consecuencia de la consecuencia de la guerra civil y los hechos históricos que sucedieron a la guerra civil para aplicar al concreto caso de Puerto Rico. De tal modo, lo que se pretende es establecer unos cauces para que aquellos descendientes de los puertorriqueños que perdieron su nacionalidad española en 1898, si cumplen una serie de requisitos y mediante unos trámites administrativos puedan recobrar esta nacionalidad en la vía a la que se llama nacionalidad reparativa. Profesor, ¿cuáles serían los requisitos, profesor? Pues bueno, en principio la propuesta, yo estoy perfilando la propuesta y la he hecho pública en todas las cuestiones porque quiero que aquellas personas de Puerto Rico que han aplicado a la nacionalidad española, por ejemplo, con la ley de memoria democrática, la llamada ley de nietos, o si no se las ha concedido, poder estudiar sus casos para que la nueva norma, digamos, sea inclusiva y puedan adherirse. Pero en principio sería acreditar un vínculo genealógico con los ciudadanos españoles de Puerto Rico de 1898 y superar una prueba de conocimiento sobre la Constitución española y la realidad cultural y social de la España actual. Porque evidentemente, si adquirimos nuevos nacionales, tendrán, entre otras cuestiones, derecho a voto y es necesario que tengan un conocimiento del país. También contemplo que esto sí que sería una novedad respecto, por ejemplo, a la ley de los sefardíes, que aquellas personas que puedan acreditar que han desarrollado una carrera importante, realmente es relevante a la hora de establecer y reforzar los lazos de Puerto Rico con España y también con el resto de la comunidad hispánica, con Hispanoamérica, pues que tengan una, que tengan una... Un trato preferencial. Sí. Preferencial, sí. Le agradezco, profesor, estamos un poco cuartitos de tiempo acá, pero le agradezco muchísimo que nos haya contactado y que nos haya explicado básicamente, ¿verdad?, de qué se trata el proyecto. Gracias por estar aquí. Denise, en tu caso, usted tiene la ciudadanía española. Es correcto. ¿Y por qué la solicitó? Primordialmente porque mi hija está estudiando en Europa, está en Madrid ahora mismo. Nosotros tenemos familia en España y entonces pues la quisimos solicitar para eso, principalmente para ella, para nuestros hijos que tengan oportunidades mayores. Porque lo ve como una oportunidad mayor. Sí, correcto. Y para estar claro, usted no deja, no renuncia a la ciudadanía estadounidense. No, para nada. Quiere estar con la doble de ciudadanía. Correcto, sí. ¿Por qué lo ve como una oportunidad mayor? ¿En qué áreas? Áreas de estudio. Como te dije anteriormente, mi hija quiso irse para España a estudiar. Estudiando por allá, está en su segundo año. Y creo que es una oportunidad muy grande porque con la Unión Europea, que hay muchos más países, pues tienen más posibilidades de expandirse. Exactamente. Con el pasaporte americano, únicamente puede entrar a Estados Unidos para vivir y trabajar. Sin embargo, el europeo puede entrar en 127 países más o 120 y tanto. Sí. Profesora, ¿qué nos debe? ¿Qué tanto nos debe España o qué tanto nos tendría que otorgar? Pues, bueno, por ahí es que voy yo. Mis investigaciones últimas van sobre el Tratado de París, que el profesor se ha basado en ese artículo, en parte, ¿no? Y, pues, básicamente mi enfoque es que esto es una reparación de agravios, una propuesta para reparar agravios por la inconstitucionalidad del Tratado de París. Pero a los puertorriqueños nos debe importar otras cosas, nos debe importar estas ataduras que tenemos ahora con Estados Unidos, gracias al artículo 9 del Tratado de París. Y yo creo que el enfoque de todos los puertorriqueños debe ir hacia esa declaración de inconstitucionalidad del Tratado de París. Y entonces nosotros poder empezar a resolver nuestros problemas y decidir qué nacionalidad queremos o no queremos, ya desde una forma como adultos, ¿no? Sí, empoderados. Exacto. Nosotros como el poder. Exacto. Y le agradecemos por estar acá en la mañana a tratar un tema. A ustedes. Le tuvimos que dar seguimiento porque obviamente hay mucha información. Sí, sí. Y demasiada gente hemos descubierto que quiere. Claro, sin duda. Y más cuando se puede mantener tanto la ciudad. Éramos españoles, éramos españoles. Bueno, gracias por estar con nosotros en la mañana. Gracias. Gracias por tenernos, por estar acá. Y ahora yo sigo con más de en la mañana con las noticias que tienen Mari Carmen y Manuel.